Por lo menos la oportunidad de estar aquí, ¿verdad? Un torneo que ha crecido grandemente, el basquetbol mexicano ha crecido en los últimos 10 años, ha estado en un nivel bien alto internacional, ¿verdad? Hasta el año pasado nos tenían, como decimos en Puerto Rico, de hijos. No le habíamos podido ganar a México en los últimos 4 torneos. Así que sabemos ser de la magnitud de la calidad de torneo que hay aquí. Un torneo muy competitivo. Y pienso que tenemos un gran equipo para llegar a tocarla a la final y ganar, ¿verdad? Nos va a costar un poquito de tiempo, en lo que yo me puedo adaptar a ellos y ellos se pueden adaptar a mí, porque esto es un carril de dos vías, ¿verdad? Y también hay que aceptarlos a ellos para uno acomodarse como puede llevar el equipo a puertos seguros, que es lo más importante. Pero con el compromiso de que no venimos a participar, nosotros venimos a competir para ganar el campeonato. Y vamos a hacer todo lo humanamente posible de mi persona, de llevar al equipo arriba. Nuestra primera meta es podernos aglutinar como equipo. Y estar bien claro que estamos representando una gran institución, una gran ciudad y tenemos que respetar eso, ¿verdad? Y quitarnos el ego del yo. Ahora es un colectivo que ellos tienen que hacer ese cambio y lo más importante es que ellos disfruten lo que están haciendo. Si nosotros podemos aglutinarnos bien, somos un equipo bien difícil de derrotar porque tenemos muchas herramientas en muchas posiciones. Y tranquilo, estar tranquilo es un torneo que apenas comienza, ¿verdad? Y lo primero que tenemos que hacer es ponernos en récord positivo. Vamos a la primera gira, es un equipo que anota mucho, ¿verdad? Como es correr camino, pero sabemos que podemos sacar esos dos partidos allá y defender casa. En casa hay que sacar todos los partidos que podamos, ¿verdad? Nos quedan 18 partidos aquí. Y de ahí es que va a ir la clasificación y tratar de poner el equipo en los primeros cuatro puestos del stand-in general, ¿verdad? Para poner tener la serie, cancha local en todas las series. Y de lo demás, pues, darle las gracias y que confíen en nosotros, que nosotros vamos a levantar y vamos a levantar este equipo porque tenemos mucha fe y los jugadores tienen mucho compromiso con este equipo y con la ciudad. Así que gracias.